En una operación quirúrgica, silenciosa y repentina, fue detenido en Morelia, Michoacán, la madrugada de este viernes, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. A las 3 de la madrugada, grupos especiales de ataque de la Policía Federal llegaron hasta la capital michoacana y en operativos simultáneos, catearon por lo menos 5 domicilios en diversas colonias de la ciudad. En uno de ellos, se localizó dormido a Servando Gómez en compañía de 6 personas. El exlíder templario fue sacado de una de las habitaciones. La acción fue tan sorpresiva que no hubo necesidad de disparar un solo tiro. Sus presuntos sicarios también fueron sometidos en cuestión de minutos. Extraoficialmente se ha mencionado que momentos antes de su detención, habría sido visto cenando en un lugar público, donde las personas poco después alertaron a las autoridades. En esta operación simultánea, solo los vecinos muy cercanos se dieron cuenta de lo ocurrido. El ruido de las puertas, al ser derribadas, los alertó. Un taxista narra cómo detuvieron a su vecino. Yo tenía poquito que había llegado cuando llegaron los camionetas y empezaron a golpear la puerta del vecino. Ya yo me subí por arriba porque dije, pues, ¿qué está pasando? Y ya vi los federales. La camioneta que quedó acá fue de federales. Puro federal era. Sí, se lo llevaron. Los familiares de Emanuel Arias Sánchez, quien fue detenido en la casa marcada con el número 52 de la calle José Araizábal de la colonia Oviedo Mota, niega que esté relacionado con el crimen organizado y asegura que trabaja como joyero y vende autos. Trabaja en una joyería con mi suegra de limpieza de oro y también aparte compraba y vendía carros. Le daban carros a consignación a vender. La movilización de medios de comunicación fue inmediata a esa casa, que es la única que se ha ubicado de donde sacaron a un detenido que muchos confundieron con el inmueble donde se escondía la tuta. Que se haga justicia porque eso no es válido de que le quieran inculcar que sacaron aquí a la tuta y eso no es cierto. Los gobiernos federal y de Michoacán anunciaron conferencias de prensa para dar detalles de esta detención y anunciar más acciones contra los delincuentes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.